Este año ellos harán todo lo posible para que los niños disfruten de un gran día. El evento esperado para reunir a toda la familia. Sexta gran carrera de botargas compitiendo por la sonrisa de un niño. Música, diversión, regalos y tus botargas favoritas en un solo lugar. Los esperamos este domingo 28 de abril en la unidad deportiva La Carolina en Atlixco, Puebla. Tú eres el invitado especial. ¡No puedes faltar!